Música Pues, más vale pedir perdón que pedir permiso Esto dice un adagio popular Sin embargo, pues esto no puede aplicarse cuando se ostenta una gran responsabilidad pública Aún en situaciones que impliquen un beneficio mayor para la nación, para el pueblo O bien por una cuestión de seguridad nacional Sin embargo, pues este no es el caso Durante la proclamación ayer del paquete de siete leyes secundarias De este pomposo sistema nacional anticorrupción Que como hemos ya aquí discutido ampliamente Pues se queda muy corto al haber ignorado la exigencia de la ciudadanía De imponer la ley 3 de 3 A todos los servidores públicos que hicieran públicas Válgame la redundancia Sus declaraciones de patrimonial fiscal y de conflicto de interés Pues esto no se dio Y pues ayer proclamó finalmente el presidente ya estas leyes secundarias Pues ahí en este acto Peña Nieto pidió perdón Al reconocer el error Que dijo representó el escándalo de la llamada Casa Blanca Esa que no tiene ni Obama Claro que sí tiene Sí tiene una Casa Blanca Pero no como la que es cuestionada de este lado De la frontera aquí en México Pues dijo A pesar A pesar de que él había actuado En el marco de la legalidad Y con integridad Según dijo Peña Nieto Pues se asume responsable De la percepción que su actuación generó En la ciudadanía Es decir No admite que haya habido nada oscuro Nada ilegal Pero sí que fue de tal forma Percibido por el pueblo Por la ciudadanía El presidente parece argumentar Aquello de no hagas cosas buenas Que parezcan malas Si es que puede darse por buena La conclusión de la investigación Que encabezó su empleado El ahora ex secretario de la función pública Virgilio Andrade Ya ve que ayer le anunciábamos Que había presentado su renuncia al cargo Virgilio Andrade Porque bajo el nuevo sistema nacional anticorrupción El presidente tiene que Nombrar un nuevo secretario de la función pública Que sea avalado por el Senado El daño está hecho Y su credibilidad Pues no quedará restituida Con solamente Una disculpa Adicionalmente En un boletín La presidencia de la república Reiteró que la señora Angélica Rivera Dio por terminado El contrato de compraventa De compraventa Con reserva de dominio Esto es que Podía ocuparla Pero no era suya Hasta que la terminara de pagar Pero pues Finalmente este contrato Se echó para atrás Y la propiedad de Sierra Gorda 151 Allá en las Lomas Una de las zonas Pues más caras De todo el país La regresó A una constructora Que es filial Del grupo IGA Precisamente Grupo IGA Que se sabe Pues tiene muchos lazos Con Peña Nieto Desde que fue Gobernador Del Estado de México Y la que ha sido Pues evidentemente Favorecida Por contratos de gobierno Desde que era Gobernador Hasta Ahora Como Administrador Federal Pues esto Desde luego Pues no No abona en nada Porque aun cuando La propiedad Nunca se transmitió Nunca fue Completamente De la señora Angélica Rivera Pues Si esto era solo Una cuestión de percepción Como dice el presidente ¿Por qué no la conservaron? Y es pregunta Vamos a escuchar Este fragmento Donde el presidente Pide perdón O bien ofrece disculpas Por esta situación Que dice Fue una cuestión De percepción Eso afirma Peña Nieto Fue una cuestión Que percibimos mal Ya ve que aquí Somos re mal pensados ¿O no Houston? Tenemos ese fragmento Lastimó la investidura Presidencial Y dañó la confianza En el gobierno En carne propia Sentí la irritación De los mexicanos La entiendo Perfectamente Por eso Con toda humildad Les pido Perdón Les reitero Mi sincera Y profunda Disculpa Por el agravio Y la indignación Que les causé Cada día A partir de ello Estoy más convencido Y decidido A combatir La corrupción Si queremos Recuperar La confianza Ciudadana ¿Qué le parece a usted? Enviendo sus opiniones Usted Le otorga el perdón Al presidente Por Que pues ya sabe Fue una cuestión Que nada más Fue de unos cuantos Mal pensados Algo así como Unos 100 millones De mexicanos Que mal pensaron Sobre este asunto De la famosa Casa Blanca Mal momento También ¿No? Anuncia un sistema Nacional anticorrupción Y hace referencia Al mayor escándalo De corrupción De su gobierno Que desde ahí Pues ya no fue lo mismo De por sí Su credibilidad Era cuestionada Y a partir de ese momento De la Casa Blanca Que finalmente Pues si era nada más Una cuestión De percepción Se le hubieran quedado ¿No? La de Malinalco De Videgaray No he escuchado Que la vaya a vender ¿No? Muy Muy cuestionada Que sea también La operación Vamos a hacer un corte Y esperamos aquí Todos sus comentarios A este respecto Hola Soy Carlos Cuevas Los invito A que tomen la disyuntiva Todos los miércoles De 8 y media A 10 de la mañana Aquí por Disyuntiva TV Hablaremos de cuevadas Caricaturas Lectura de rostro Fisonomismo en general Tomen la disyuntiva